¡Ey! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Anda! Sí, porque ya no me quieres, dices me voy a matar Sí, porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, piensa muy mal Ni que estuviera loco, piensa muy mal Como goza, es Johnny Baraccio y Diana Si ya no tengo tus besos, solo no voy a quedar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, loco, loco Ni que estuviera loco, piensa muy mal No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensa muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensa muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, 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 loco ¡Ay! ¡Hey! 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 ¡Ay no más! Por debajito, compadre ¡Anda! Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, 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 loco Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensa muy mal No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Ni que estuviera loco, piensa muy mal Ni que estuviera loco, piensa muy mal ¡Epa! ¡Ay, no! ¿Cómo vamos a hacer? ¡Rolando, pico! ¡Epa! ¡Rolando, pico! ¡Rolando, pico! Tú te fue a la clínica, a parir y tu botrillizo Tú te fue a la clínica, a parir y tu botrillizo Enseguida me lo ofrecí, tú te lo bautizo Enseguida me lo ofrecí, tú te lo bautizo ¿Cómo me lo ofrecí, tú te lo bautizo? Porque voy a ser el padrino de los triples hijos de tuta Los triples hijos de tuta ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! Con descarto, cuyo triple de amor ¡Anda! En Nueva York, el gran triple ¡Nayo! ¡Anda! Son piratas del disco Bibi, Di, 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 mi y cansepe Son piratas del disco, Bibi, Bibi y Cacete Acabaron con Codisco, solo luz y disco fuente Acabaron con Codisco, solo luz y disco fuente La Sony, la CBS, R, C, A, Vito y Felito O, D, N, Y, D, Con Victoria y para ellos no es delito Esos son los triples, hijos de puta Esos son los triples, hijos de puta Triple, triple, hijos de puta Triple, triple, hijos de puta ¿Quién me demandaron? Una carrancanga de triple Bueno, pues también acabaron con Universa La fue a unirme, a un zar Con el alimento de mis hijos Triple Viven criticando a Uribe, Relección y el referendo Viven criticando a Uribe, Relección y el referendo Lo que pasa es que el pueblo pide Los corruptos pa' el infierno Lo que pasa es que el pueblo pide Los corruptos pa' el infierno En toda huelga se meten Y de ellas son activistas Y las piedras que abran vitrina Y queman llante en la autopista Esos son los triples, hijos de puta Allá van los triples, hijos de puta Triples, triples, hijos de puta Triples, triples, hijos de puta ¿Cómo gozan? Los triples de Mike Quintero Y el papá de todos los triples Es Eben Escobar Triples, triples, hijos de puta Triples, triples, hijos de puta Triples, triples, hijos de puta Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volví loco y una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Música Estoy sintiendo que el amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que toque otra puerta que la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea yo No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no 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 Bueno Llegó el hijo de fruto muchachos ¡Ey! ¡Ey! Y como baila el hijo de Núñez con Sao Bolso ¡Aca! El hijo de puta es gerente de la factoría donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó ¿Dónde esta vida tan perra de esta gorda? Ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón mastico y no puedo tragar Yo sudado como una breva pa' que otro consiga por un vid jornal Y el otro ahí en la oficina jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agua y panela lo que por nadie no podemos tomar ¡Ay! A las diez de la mañana llega el hijo de puta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar ¡Ay! Que carro bonito Tiene el hijo de puta Que casa bonita Tiene el hijo de puta Que mujer bonita Tiene el hijo de puta Que ropa bonita Tiene el hijo de puta Ay, me gusta, claro, que cayó el hijo en una, anda ¿Cómo te parece, Simón Sánchez, anda? Me provoca contestar, le trabaja mejor, ¿cómo lo hago yo? Yo por un jornal tan bajo no le corro a nadie, se lo juro yo ¿Cómo es posible, señor, que uno muerto de hambre pueda trabajar? Que me suban los jornales pa'l parecido y me pueda afanar Rolando Cruzón A la día de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje, amigo, que este negocio es para entregar A la día de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje, amigo, que este negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo en tuta Que mujer bonita, tiene el hijo en tuta Que calza bonita, tiene el hijo en tuta Que ropa bonita, tiene el hijo en tuta Y usted no le conoce ningún secreto que tiene por ahí Que cuando toma, se me moja la canola Ahí dijo el hijo en tuta Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, pinta el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tú y acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame, con ese sol tan lindo Que con eso yo también, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo, que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo, que no envío a buenos días te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado, y equivocarse es bonito Los errores son placeres, igual quedo a tus besitos Y solo mírame, con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame, con ese sol tan lindo Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Tú y yo, tú y yo, tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de lunar cerquita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra, no Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Como bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol su puesta Y el sol su puesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Con eso soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso hasta que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces he soñado con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece Y aceptar que otra te besé No estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidar tu abandono Roto como capa dios o no Con unos cuaritos me entonó Pero para qué, que al final estoy solo Haciendo que no fui lo mejor para ti Pero desde que te dié tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Esos ojitos rojos son por llorarte y no por el huir Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad en el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Yo sé que estoy bajo el efecto, correcto Bebé, para olvidarte eres el único pretexto Por supuesto, yo soy un hombre con cien mil defectos Pero mal o bien te cogí afecto Y acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí, yo contigo fui lo que nunca fui Esos ojitos rojos son por llorarte y no por el huir Cuando me entré en el pecho como un perro me emborracho Y maldigo la hora en la que te monté los cachos No me lo perdono, no te vio con otro macho Tú eras mi niña bonita, como decía Chino y Nacho Reconozco, baby, que yo la cagué Tú me fuiste leal y yo con traición te pagué Fui un estúpido, no te quería perder Y ahora estás para en la tuya y de mí no quieres saber Hoy voy a ver y saber Que voy a lo que hacer Y te llamaré después Y te llamaré pa' que me perdones, bebé A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad No volviste y no pude olvidar Pero así me dejaste con tu ausencia y mi soledad Es que si tú me vieras Me paso tomando la noche entera Olvidarte lo que quisiera Pero la verdad no encuentro la manera A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso yo tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás la soledad gano el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Oye, yeah, talk it down, baby Sayon, baby Mamacita Fuck Manuel Turizo Julian Turizo Díma la flow Tú, nene Katie Billy Wonder Sensei Rolo Maki Bass Seiser Raka, paka, 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 paka Pipe Flores Guadu, guadu, guadu Ven y baila mi rumba cha-cha-cha Ven y goza mi rumba cha-cha-cha Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha-cha-cha-cha Ven y baila mi rumba cha-cha-cha-cha Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Cha 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 es otra cosa Como baila, como goza con mi rumba es otra cosa Cha 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 Deja de pensar, deja de llorarme Tú ya pagarás con alguien que te aguante amor Tú respeta la ilusión que yo me he guardado en mí Ahora tú lo pagarás cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará no jugar con nadie más Por favor lleva de aquí tu tristeza y soledad amor Pasa tiempo por favor, ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará por así Y te lo pido por favor, ya no pido más tarde Ya lo ves, que puedo perdonarte Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Óyeme mi amor, tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odia amarte amor Y deja de pensar, deja de llorarme Tú la pagarás con alguien que te aguante Tú te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a otra parte amor En movimiento En movimiento Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Jalado Jalado Esta es la ilusión que yo me he guardado en mi Ahora tu lo pagarás cuando yo sea muy feliz Navidad te enseñará no jugar con nadie más Por favor lleva de aquí tu tristeza y soledad Amor Pasa tiempo por favor ya no quiero verte más Se arrepentirá y llorará por así Te lo pido por favor ya no pido más tarde Ya lo ves que puedo perdonarte Y deja de pensar Deja de llorarme Tu la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tu te lo buscaste Me fuiste infiel a llorar a odiarte amor Y deja de pensar Deja de llorarme Tu la pagarás Con alguien que te aguante Óyeme mi amor Tú te lo buscaste, me fuiste infiel, ay yo ya odio aparte amor Yo salgo a buscar mi mojarra, frita camarón, chimpi, chimpi, mi carnero de arroz, ya voy a ganar Yo no quiero ganarme millones, yo no quiero quitarme ni un llore, me explico que quiero señores Mucho con los rizas en menores, en la playa seguir, el sistema remix, que se acabe la crisis Baby la tierra es VIP, vaya, los sistemas gozando, ya voy a ganar Uy, mojarra, frita camarón, chimpi, chimpi, mi carnero de arroz, ya voy a ganar Quieto se brindió con el Flovinova, no tiene frontera, barre como escova, nadando en la brisa como cojinova Electricán, el sistema y la zona Y mojarra, frita camarón, chimpi, chimpi, mi carnero de arroz, ya voy a ganar Uy, mojarra, frita camarón, chimpi, chimpi, mi carnero de arroz, ya voy a ganar En el mar, la vida es más sabrosa Salgo en mi canoa, volteando la copa Eso va, voy pa' allá a pescar Con mi canoa por toda la cosa Téximo jarra, frita camarón Chimpe, chimpe, mi cartero de arroz Yo voy a ganar Uy, mamá, frita, camarón Chimpe, chimpe, mi cartero de arroz Yo voy a ganar ¡Hey! No quiere pararle bola, eso extraño. Pararle bola que se acabe el año. Limpio bola a fin de año. Trabajo me ensayo, pero animo Roma pa borrar los engaños. Ni un rayo con fallos me hallo. Solo la playa te traje, tú sabes, sabes. Sabori wepahe. Y te traje, tú sabes, playa y te traje. Sabori wepahe. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias Ay, me encantaba el guampolo al amanecer del día Ay, me encantaba el guampolo al amanecer el día Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Yo que me miraba solo, con eso me entretenía Oye, Jaime, ¿cómo cantaba ese pájaro? Prende la vela, Roberto L Cantada la gallineta, también la pava con gona Cantada la gallineta, también la pava con gona La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas La perdiz que vive inquieta y la suiri que da las horas Oiga muchachos, ¿cómo canta la pava con gona en la montaña? Oiga muchachos, ¿cómo canta la pava? ¡Ey! ¡Qué rico! ¡Sabor! ¡Anda! Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Si porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, 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 loco Ni que estuviera loco, piensas muy mal Piensas muy mal Si alguna vez te recuerda loco, si alguna vez te recuerda loco, es solo para olvidar Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco, 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 ¡Ay! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ay, nomás! Por debajito, compa, ¡anda! Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar Si no me quieres ni modo, yo no te voy a rogar Ni que estuviera loco Piensas muy mal No me has quitado los sueños, ni las ganas de cantar Si alguna vez te recuerdo, es solo para olvidar Ni que estuviera loco Piensas muy mal Ni que estuviera loco, ni que estuviera loco Piensas muy mal ¡Epa! ¡Ay, nomás! ¿Cómo vamos a... Rolando un pico Tuta se fue a la clínica a parir y tuvo otro inicio Tuta se fue a la clínica a parir y tuvo otro inicio Enseguida te lo ofrecí Tuta se lo bautizo, enseguida me lo ofrecí Tuta se lo bautizo, como me viste el vestido Las cosas que a mí me gustan, porque voy a ser el padrino De los triples hijos de Tuta Así son los triples hijos de Tuta Allá van los triples hijos de Tuta Triple, triple, hijos de Tuta Triple, triple, hijos de Tuta Y en las otras emisoras hay unos locutores que dicen que son Que rico En Cali, Montescardo Son piratas del disco Dividi, video y cancete Son piratas del disco Dividi, video y cancete Acabaron con codisco Solo luz y disco fuente Acabaron con codisco Solo luz y disco fuente La Sony, la CBS Pierde este hábito e infelito Ordiná y disco victoria Y para ellos no es delito Estos son Los triples Y contentos Esos son Los triples Hijos de Puta Triple, triple Hijos de puta Triple, triple Hijos de puta Que me levantaron Una garra Una garra blanca De triple Que me levantaron con un triple ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, también acabaron con Uriza La fue a unirle Y con el alimento de mis hijos Viven criticando a Uribe Relección y el referendo Lo que pasa es que el pueblo pide Los corruptos pa' el infierno Lo que pasa es que el pueblo pide Los corruptos pa' el infierno En toda huelga se mete Y de ellas son activistas Y las piedras que abran vitrina Y queman llante en la autopista Estos son los triples Hijos de tuta Allá van los triples Hijos de tuta Triples, triples Hijos de tuta Triples, triples Hijos de tuta Como gozan Los triples de Mike Quintero Y el papá de todos los triples Este es Eber Escobar Triples, triples Hijos de tuta Triples, triples Hijos de tuta Triples, triples Hijos de tuta Triples, triples Mi vida Estoy sintiendo que el amor llega ya Siento sus pasos Siento sus pasos y me debo alejar Ya tantas veces a mi puerta tocó Me volvió ciego y perdí la razón No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Mi vida Me volví loco Una vez yo creí Que si amaba nunca iba a sufrir Yo le di todo, le entregué el corazón Era su esclavo pero nunca me amó No, no, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor Estoy sintiendo que el amor llega ya El amor vuelve ya Pero esta vez yo no lo dejaré entrar Que toque otra puerta que la mía se cerró Que arme su trampa donde no lo vea yo No, no No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no No vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor No, no, no vuelvo a amar y que se vaya el amor Adiós pues, mi lamento, andino Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que salga el sol, frente al acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos todos tuyos acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese soy tan lindo Y con eso yo también haya vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví y iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi Bye, bye a los culos, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tiene que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual que todos tus besitos Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese soy tan lindo Que con eso yo estoy bien Hoy he vuelto a nacer Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo, 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 tú y yo Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de luna del servita de tu boca Si yo estoy loco, tú estás loquita Pero baby, como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar 200 canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti, de ti Mami, yo me olvido de todo, de todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Y solo mírame con esa guita linda Que con eso yo también Haya vuelto a nacer Haya vuelto a nacer Livity Gracias.